Así es, gracias compañeros, buenos días Honduras, más que activado ya preparado, como usted dice don Eduardo, ya con las botas listas para que toda la población nos comience a llamar donde hay problemas y justamente nos dirigimos hacia el departamento del paraíso, pero en esta ocasión nos encontramos en Danlí, a unos escasos metros del desvío hacia el paraíso y hacia el sector de las manos. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que pese a la amenaza de Iota, hay bastante movimiento por parte de personas que se dirigen a diferentes partes a trabajar. Justo nos encontramos en la tabacalera y justo acá también ya casi toda la mayoría de sus empleados ha hecho ya su ingreso. De igual forma hay bastante viento, como observan aquí en la palmera que tenemos justo enfrente, se alcanza a observar el movimiento que ya Iota está dejando con los vientos rachados. De igual forma, bastante precipitación a esta hora del día cuando ya comienza a azotar esta zona. Más adelante tenemos contactos, pero aprovechamos para abrir el número de teléfono para cualquier incidente que se registre justamente acá en Danlí y de igual forma en el paraíso con rumbo hacia Trojes. El 95 87 01 26 y de igual forma el otro que tenemos habilitado, el 95 48 05 48 también para que usted se pueda comunicar y nos brinde toda la información acerca de lo que suceda en el sector. Retornamos con ustedes si no tienen consultas a estudios principales. Bueno, llueve, 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 llueve en el paraíso. Ya está lloviendo. Iniciamos cobertura informativa con Nirvana Velásquez al 94 55 05 58 y además estará ahí apoyándola ya en esa cobertura Julio Ruiz. 05 48 don Eduardo, 05 48. 94, ¿cuál es al fin el de ella? 94 55 05 48. Ese es el número de Nirvana Velásquez. 96. 94.